En conmemoración a los cuarenta y cinco años de la Universidad San Buenaventura Seccional Medellín, hablaremos sobre las dos edades, San Benito y Campus Bella. Para poder hablar de los cuarenta y cinco años es bueno saber cómo fueron sus inicios. Fue fundada por el franciscano Ray Arturo Calle en 1967. Se fundó con la colaboración del Movimiento Cristiano de la Arquidiócesis que dio apertura a la Facultad de Sociología. Y así fue como nació la Universidad de San Buenaventura Medellín, sin estrépitos y muy modestamente pero muy ligada al alma franciscana, arrimada a unas celditas del viejo y venerable convento de San Benito. Las primeras materias en darse dentro de su única carrera Ciencias Sociofamiliares fueron Sociología, Psicología, Antropología, Investigaciones Familiares, Matemáticas, Ciencias Normativas y Curso de Información General. En uno de sus proyectos del 2011 se construyó la Biblioteca Ray Arturo Calle Restrepo, o FM, que cuenta con unas hermosas y avanzadas instalaciones. San Benito se encuentra en el centro de Medellín, pero en el campus se encuentra en el municipio de Medellín, Barrio Salense. Para su construcción en 1989 se adquirió un auxilio económico otorgado por la Asamblea Departamental. Se compra el terreno y se avanza por la finamente en la obra. Entre sus proyectos en el 2011 fue la fundación del nuevo auditorio, Ray Pablo García Escudero UFM. La carrera de Arquitectura se acredita 18 de abril de 2012, sumando el otro pregrado de alta calidad a las hermosas creditadas de Educación Proescolar y Psicología. Luego de este gran proceso de mejora continua, la Universidad ahora cuenta con 16 pregrados en 6 facultades, y más de 20 posgrados. Visión Esperamos que para el año 2017 esta sea una universidad reconocida en el país y en el ámbito internacional por su innovación pedagógica, su producción investigativa, su calidad científica, la pertinencia de sus programas de pregrado y posgrado, y por su impacto en los procesos de transformación social.